Muchas gracias a todos por acercarse, hoy este momento tan especial, tan importante para la vida de la comunidad, que es asumir cargos, asumir responsabilidades por nuevos años, son dos años más que nos toca llevar adelante la gestión comunal y bueno, hacerlo de la manera que lo venimos haciendo, con mucha transparencia que se ve reflejado, se ve materializado el aporte de todos nuestros vecinos en las obras, en todo lo que venimos trabajando. Gracias a las instituciones que se acercaron, que hoy están compartiendo este momento con nosotros que es uno de los pilares más importantes para la localidad, para la comunidad agradecerle la visita a la diputada Victoria Tejeda y que nos quedan algunos minutos, un día podría, de su cargo a la nueva diputada Mena Sen que nos va a estar acompañando durante esta cuestión y a todos los miembros que formamos parte de esta comisión comunal desde DC, que hoy tiene que dejar su lugar, vicepresidente Atilio, gracias por el acompañamiento de siempre a Federico Ciénaro, que siempre está, ya son varios años, que hoy también nos deja a Erika formalmente este año como minoría y la verdad que es un gusto poder trabajar con vos siempre lo hacemos de la manera donde el diálogo, el trabajo y las ideas son valoradas y bueno, con los nuevos, Edgardo Puz, Florencia Primo, que van a estar acompañándonos en esta nueva gestión que va a ser de mucho trabajo, de mucha gestión vamos a tener que seguir trabajando y bueno, queremos, no sé si tengo que decir algo más o sea, puedo hacerlo, o sea, puedo hacerlo, o sea, José Luis, siempre queremos hacer la entrega de este presente que, como no sé, les comentaba, le toco el atrevimiento dos personas nos abandonan en esta gestión, así que queríamos conocerlo y bueno, vamos a seguir trabajando, lo que hay es un cambio de autoridades y bueno, bueno, también que ya le doy un saludo a mi estrategia homógeno, así que bueno, para cerrar esto y bueno, agradecerles a todos porque esto es la comunidad y es el compromiso que nos tomamos para trabajar, para seguir apostando al futuro, para seguir construyendo esta localidad y la cual nos sentimos muy orgullosos, la mayoría, así que bueno, agradecerles la visita y bueno, a trabajar y seguir gestionando para nuestra materia, muchas gracias.